Nuestra opinión Hola, soy Mesli. ¿Ya conoces la consulta? ¿Me escuchas 2022? ¿Aún no? Mi amiga tiene un mensaje para ti. Hola, soy Amelie y quiero platicarte que la consulta está hecha por y para todas las niñas, niños y adolescentes. Para que podamos decir lo que nos gusta, nos interesa, nos preocupa y nos hace felices. Así que, si tienes entre 3 y 17 años y tú también quieres que tu opinión sea tomada en cuenta, ¡Participa! Durante todo julio visita www.meescuchas.mx Nuestra voz suma a la acción. Del 1 al 31 de julio visita www.meescuchas.mx para participar.